Margarita Cortando pétalos Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Era un amor de Margarita Era un amor de Margarita El último pétalo un silencio El último el peor Todas las plantas se han secado y la que no la he desterrado Amor de Margarita cortando pétalos Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Era un amor de Margarita Amor de Margarita Cortando pétalos Parecido No, no les parecía Calculado Mientras lo daba Ya lo quitaba ¿Quién me lo daba? ¿Quién me lo daba y me lo quitaba? ¿Quién me lo daba? ¿Quién me lo daba? ¿Quién me lo quitaba? ¿Quién me lo daba? ¿Quién me lo quitaba? 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 Gracias por ver el video